La Contraloría del Estado interpuso la tercera denuncia penal por presuntas irregularidades cometidas en la Administración del Hospital Materno Infantil y elaboró un informe de presunta responsabilidad en contra de cinco directores de la Secretaría de Salud, como resultado de la auditoría que se realizó al proceso de entrega-recepción de esta dependencia, tras la renuncia de Antonio Cruz Esmada. La única denuncia promovida hasta ahora por esta revisión, ordenada por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz, obedece a compras fraccionadas y con precios diferenciados como parte del desorden administrativo encontrado en la gestión del anterior Secretario de Salud, informó la Contralora del Estado, Teresa Brito. Se evitó la licitación, se hizo una asignación directa y se fue surtiendo de manera escalonada a la maternidad. Y de una semana a otra, el costo del mismo medicamento varió. Al rendir un informe de los resultados preliminares, la Contralora del Estado indicó que hallaron un descontrol en el registro de pasivos en los estados financieros de la Secretaría de Salud, que no permite conocer con claridad el detrimento económico que enfrenta la dependencia. Además, en 2014 se adquirieron 19.000 cajas de vacunas contra la influenza y se destruyeron más de 8.000, debido a que caducaron por no usarse. Así se encontraron más casos. Hubo negligencia en la defensa de la Secretaría en 16 laudos. Asimismo, dobles nombramientos y nombramientos con sueldos superiores a los que les corresponde. Tenemos nóminas, mes tras mes, que les pagas la cantidad del número alterado. Si a ese trabajador yo prescindiera de sus servicios, si el trabajador lo despido, ¿por qué cantidad me va a demandar? Por la que reciben nómina, ¿no? Por la cantidad alterada. Insisto, como el desorden administrativo, y esto lo platicaba con el secretario, genera inconsistencias que luego se tornan en irregularidades. Como eso estamos hablando de un número aproximado de 170 contratos. Las direcciones con presunta responsabilidad son administrativa, jurídica, salud pública, recursos financieros y recursos humanos. Teresa Abrito aclaró que esperarán que el Congreso del Estado reforme la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que dotará a la Contraloría del Estado de mayores facultades para poder atraer el caso y sancionar a los responsables. Afirmó que primero investigan a quienes ejecutaron los actos, para después determinar qué tanta responsabilidad tuvo el secretario de Salud Antonio Cruz Esmada. Con imágenes de Gibran Albín, señal informativa, Georgina García Solís.